Sí, gracias, Marían. Buenas tardes. Aquí tenemos las principales noticias que ocurrieron en la zona norte del país. Y tenemos que la Federación de Juntas de Vecinos del Suroeste de Santiago se concentraron esta mañana en las afueras del Palacio Municipal para reclamar obras consignadas en el presupuesto participativo a través de la ley 176-07. Que corresponde a Bellavista, La Charca, Yayaguita, Pastor, Los Altos de la Herradura, La Herradura, entre otros. Estamos aquí exigiendo que el presupuesto participativo 2018 sea cumplido. Estamos exigiendo que la ley sea cumplido. ¿Por qué estamos a tempranas horas reclamando nuestras obras? Porque nosotros tenemos ocho obras del presupuesto participativo 2018 en la cual no fueron ninguna incluida. En otra información, cientos de estudiantes en el municipio de La Vega se movilizaron para reclamar la construcción de un recinto universitario. Aseguran los estudiantes que tienen que viajar a Bonao y a esta ciudad de Santiago para poder recibir docencia. Y en otra información, residentes de la comunidad de Quebrada Onda, esto es en el municipio de Moca, están protestando para que las autoridades gubernamentales le busquen solución a los principales caminos vecinales y calles que se encuentran en perfecto estado de deterioro. Ojalá, lo que está pasando en la comunidad de Quebrada Onda, ya que el gobierno y la autoridad del gobierno no quiere hacer caso a la comunidad de Quebrada Onda. Así mismo, como ustedes ven de esta parte y ven, así está todo en Quebrada Onda. Y le hacen caso a los moradores de nuestra comunidad. Y con esta información me despido. Ahora paso contigo a los estudios. Adiós. Adiós.